En Cali y Medellín sí hay casa para ti. Ven y conoce la excelente oferta comercial de proyectos para invertir en Cali y Medellín. Podrás participar en sorteos, obtener descuentos especiales, gift cards y regalos colombianos. Te esperamos el sábado 18 y domingo 19 de febrero en el Corriard Marriott, parqueadero de Dolphin Mall. Entrada gratuita. Conoce todo sobre el evento en bienesybienes.com o en constructoramelendes.com. Invitan Bienes y Bienes Constructores y Constructora Meléndez. ¡Te esperamos! ¡Gracias!